nadie sabe que ya basta en serio no me ilusione no no me ilusione a mí que ya te sabes no y ahora yo lo que estoy yo lo que soy un tigre de sentimiento llévate de mí porque tú tú lo demostrado eso a mí no es que te lo demuestre que demuestre interés en mí porque no quiero que me falle como mucho y de todo no tranquila ojalá que no se vuelva a bulto cuando traiga la bicicleta y todo con ella pues yo no sé yo no sabe eso date quieta yo voy a probar a ver si me llamo a mí de verdad por eso digo con la bicicleta es una prueba compañero yo voy con una paso a la 1x y todo no te caigo bien a ti sí pero tenemos que conocer más fluir más no tranquila todo opinión y que lo que es mi gente ustedes saben quién le habla el chiquito de la grande yo en el clima que es lo que tengo una peluche por ahí que tengo saco tiempo hablando con ella ya tu chavo y me puso en un patín voy a ver si le freno ahora mismo porque me dijo que le frene y yo le voy a frenar que lo que vamos pues ya que lo que le voy a frenar porque me tienen un patín voy a ver qué es lo que con ella de lo que voy a ver le voy a frenar porque ella dice que que si yo que yo voy a ver si ella diga que bultito si me está vendiendo sueño muchas veces tenemos pila de tiempo hablando por chayo y ella tu chavo loco o saco de tiempo pero pilete de tiempo compadre o más de seis meses y que porque ahora que tú vamos a ver mucho muchacho ella tenía par de tiempo viviendo aquí después se fue para boca chica tú sabes por salir de aquí tiene parte de poca chica y vino ahora y nos vamos a conocer porque me dio que la porque nunca compañero por agua con ella ve que lo que aquí mismo en la salina que lo que yo la voy a llamar que lo que brittany brittany pero que niña pero que no porque lo que la peluche de verdad que lo que es niña hola de su luz pero de verdad lo que tú me dijiste la pila morbo tuve pero que podemos un lado javi para hablar contigo no no tranquilo que lo que tranquilo todo frío obligado que lo que pero obligado compañero de que desde que yo la vi pero lo obligado y la otra pila ahora que te estoy viendo en persona y todo tranquilo que lo que se le pase ya que se le pase ya tú sabes se le puede hacer un cuadrito heavy si hay y todo el influyendo bacano con ellos y cuáles son las cositas prohibidas las que a ti te gustan hacer que tú vas a comer ya de todo un chin compañero de todo un chico porque ella da morbo de verdad pero pero obligado está rápido pero rápido no mi amor que pasa no lo que pasa que te ves bien esto me entiendes que te ves bien y hay que fluir contigo bacano tenemos que conocer un poco tú crees que tenemos que conocer un poco claro no no tranquila todo frío porque tú me estás depurando y todo no te caigo bien a ti sí pero tenemos que conocer más fluir más no tranquila todo todo pinini que lo que podemos dar una vuelta tío dale en serio sí que lo que amor entonces voy a buscar la montura no te vuelvo a bulto ni nada oíste espérame ahí no te muevas que estoy por ti de verdad oíste está todo dame boca la montura entonces claro que la vio en persona loco ahora me dio me dio saco me dio saco de nota ahora llévate de mí ahora sí saco de nota ojalá ojalá que no se vuelva a bulto ahora cuando traiga la bicicleta y todo con ella pues yo no sé ella no sabe eso ella te hace una sorpresa para ella date quieta yo voy a probar a ver si me llama a mí de verdad por eso le voy a buscar la bicicleta es una prueba compañero yo voy a buscar una pa sola o una x voy a buscar la bicicleta a ver si ella está en mí de verdad todo frío el hueso es una sorpresa para ella esa es la prueba real de lealtad obligado es mi madre el wiki estaba a buscar el loco no tiene freno el loco no tiene freno es mi madre el loco no tiene freno es mi madre es una bicicleta es mi madre no tiene relogado en el loco no tiene es mi madre es mi madre vale un día se va a montar o sea es mi madre nosotros estamos aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver es mi madre Todo frío, todo frío Y tú, dime a ver ¿Te sientes bien? Todo bien, todo bien, gracias a Dios ¿En serio? Sí, sí Y tú, dime a ver, cuéntame Pensando todos los días en ti, hablando por chat Toda la noche Cuando tú vas a venir Yo estaba vuelto a lo que llevaste de mí Y dejando que tú vinieras para acá Es que lo que pasa es que no el problema no eres tú Sino es que has tenido muchos problemas Y tú sabes, con los hombres, todos mienten ¿En serio? Pero yo no ¿Se me nota a mí? Se te nota que tú eres un tigre ronando Que eres de los que quieren usar la mujer Igual como muchos por ahí No, no, ¿qué pasa? No, en verdad, en verdad Tú me caiste bien, oíte, de verdad que sí No de la boca para afuera, pero te lo estoy diciendo Pero me caiste bien, llévate de mí Tú me caes bien también Y de todo, pero dime tú, tenemos que fluir primero ¿Tú sabes? No, es que lo que estamos haciendo, no es fluyendo que estamos más bien Sí, sí, nos estamos conociendo Yo es lo que soy un tigre de sentimiento Llévate de mí, porque tú lo has demostrado eso a mí No es que tú lo demuestres Es que demuestre interés en mí Porque no quiero que me falle como mucho y de todo No, tranquila Es tu bobito de la vida, eh No, no, no Estoy al paro No le pare, mami, es un bobito de la vida Y tú también te miras por eso, ahora, dices Tranquila Yo me vi el decaído Te paro, mi amor, con un besito Pero tú estás rápido, un besito de todo Claro, para que se te quite el dolor, mami Ya Y dime, a ver, cuéntame de ti ¿Qué te cuento, mami? Dime, a ver, dime, dime, dime Que yo te digo ¿En qué te dedicas? Tienes que decirme todo ¿De ti por qué, dime tú? ¿En qué me dedico? De vez en cuando Voy a jugar un ching de domino y todo Y qué es lo que es, viene un colmado Y qué es lo que vamos a seguir hablando ahora Viene un colmado, hay que decir algo, mami A todo Vamos a ver, ¿qué quieres? Ya, che, mami, que es lo que Vamos por otro lado Porque están calientes los refrescos Vámonos, vámonos Claro, porque tú estás a ver un refresco caliente Que asusta loco, diga mi chiquito Yo no te voy a bajar Yo te tengo que hacer algo a ti Que lo que, brindarte algo Para que tú vas a quedar loco, bacano y todo Claro, mi amor Tienes que, tú sabes No te, no vayas Mami, yo te siento como nerviosa y todo Porque tú me estás Tú me hablabas muy bien por el chay y todo Tú sabes, por el videollamado Y ahora yo te veo en persona Y yo te veo como vaina Ahora como Como que yo como gente Yo no como gente, mami Tú sabes que uno Nosotras las mujeres Somos así entre veces Habla, habla, ¿qué es lo que? Yo te veo como empaniqueada Pero estamos hablando Estamos hablando Sí, pero nada más Tú me vas a hablar a mí solo Como que tú tienes miedo Oh, pero ya tenemos Un par de minutos ¿Qué es lo que? No, miedo, no Estamos hablando Tú sabes lo que Va a ser que uno Tiene un poquito de vergüenza Pero dime Estamos hablando Suelta eso Suelta eso Porque aquí lo que dice Chamaquita bacana y todo Oye, tú me conoces a mí Y nos hablamos Por el videollamado Y fluimos bacano Te lo dije ahorita Eso, suelta el miedo ya Te dije que se va a ir pronto Se va a ir pronto Eso, se va a ir Ya, yo lo que quiero es Estar contigo heavy, mano Tú sabes Pedir la mano A tu mamá y todo Y... ¿En serio? Por obligado Llevaste de mí ¿En serio que sí? Nada Nadie sabe Que vaya a pasar Entre nosotros Pero lo único que te digo Que no quiero Que tú me falles Ni nada de eso Porque he tenido Muchas experiencias malas Y no quiero Lo que contigo Me vuelva a pasar De nuevo No, tranquila Tú verás que yo No te voy a Traicionar Ni nada Tú vas a ver Porque tú lo vas a ver Con él Chito ¿Eh? Nada Es espero Es espero Tú lo vas a ver Porque Te voy a hablar Es hecho ¿Eh? Tú sabes Tato 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 No te mejillas Mami Es de verdad Que te lo estoy diciendo No de la boca para afuera ¿Eh? Sí Yo te creo Yo te creo Y de esto Ah Porque dime Tú Tú crees como que yo Soy Soy de la misma persona Que te traicionó A ti Yo no soy la misma persona Llévate de mí Yo te quiero de verdad Porque tú me caíste bien Oye Tato Tato No de la boca para afuera No mi amor No relajo No relajo Si no es que tú sabes Es de la gente Que hace un rey a uno No no Pero no te lleve de la gente ¿Por qué dime tú? La gente cree como que Tira un payaso Y una payasa No No es payaso Yo no le paro a eso Yo no le paro a eso En verdad Y entonces Esa gente invisible Y ya Para que tú veas Que tú vas a flowy heavy Claro Claro Es así Es así Claro Yo te dije Entonces Tranquila Todo frío Oíste Tato mi amor Tato Yo te quiero pila Oíste De verdad Wow De verdad Que sí Te quiero De verdad Flowy contigo Bacano Y todo Me encantó Toda la vuelta contigo A mí también Me encantó ¿En serio? Sí, sí Pero te notaba como vaina Como que Te sentiste como al menos Que lo que cuando te llevo A buscar la bicicleta Con una bicicleta Tú me dijiste Yo te dije Porque sí Eso no es nada más Porque una vueltina En el bar Y todo No, porque pensaba Tú dices una montura Y tú sabes Pensaba que era algo Tú me entiendes ¿Verdad? Ya, no Yo te entiendo Yo te entiendo Pero ya Todo fluido Ya ustedes saben El chiquito de la grande Yo en el clima Me quiteo hielo